¡Hola a todos y bienvenidos un día más al canal! El día de hoy estaré realizando este diseño de uñas de leopardo holográfico. Los materiales que vamos a utilizar para el día de hoy son el mantel de silicona de Twinkler, la placa Animal Print de Lina Nylar Suplice, estampador transparente, tarjeta Scrapper, dotting tool, retira cutículas y pinzas. También vamos a necesitar el esmalte holográfico azul de Born Pretty, esmalte blanco, esmalte transparente, esmalte negro especial para estampar y un top coat efecto gel. Comenzamos nuestra manicura aplicando el holográfico azul de Born Pretty como base. Como base en los dedos del medio y anular voy a utilizar este esmalte blanco de Flor Mar. A continuación voy a aplicar esmalte transparente sobre el mantel de silicona para realizar el estique. El día de hoy voy a estar utilizando la placa Headwheel 01 de Lina Nylar Suplice. Esta placa está inspirada en diseños de Animal Print. Voy a estar estampando con el esmalte negro especial para estampar de Katz. Seguidamente aplicamos el diseño sobre el esmalte transparente que habíamos aplicado. A continuación voy a colorear el diseño. El día de hoy voy a utilizar el dotting tool de la marca Twinkle. Voy a colorear el diseño con el mismo esmalte holográfico que he utilizado como base. Una vez esté todo seco retiramos el sticker con unas pinzas. Seguidamente si la base de nuestra uña está un poco húmeda aplicamos el sticker directamente y si no aplicaremos una fina capa de esmalte transparente. Retiramos el sobrante cortándolo con un retira cutículas. Finalmente aplicamos nuestro top coat favorito. El día de hoy yo voy a utilizar el efecto gel de Essence. Y ya tenemos lista nuestra manicura. Y recordad que si os ha gustado alguno de los materiales que he utilizado durante el vídeo os dejaré todos los enlaces y códigos de descuento en la caja de descripción del vídeo. Y eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Like si os ha gustado el diseño, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.